hola amigas y amigos hoy en atrévete a coser le voy a aplicar la técnica para coser tela de elástica como ésta se cose con aguja de punto y específicamente esta tela con aguja de punto número 80 la aguja de punto es de punta roma no no pincha es de punta roma porque porque cuando usamos agujas que pinchan se nos puede ir el tejido porque se trae se trae la se daña el tejido cuando la aguja que pincha la normalita la que uno usa para coser cualquier tipo de tela a la hora de coser que ella hace esto puede dañar el tejido porque se trae la parte más sensible que pueda tener la pieza entonces usamos aguja de punto y ponemos la puntada elástica cuál es la punta elástica este zig zag pequeñito ok este zig zag es la puntada elástica porque a la hora de hacer esto cuando tú te lo pones lo tiras un poquito no se va a romper el hilo ok es la puntada elástica y se cose al número 2 o 2 y medio pero yo recomiendo que sea número 2 la puntada número 2 entonces lo voy a coser con un hilo claro para que usted se den cuenta cómo queda y cuál es la puntada a la hora de ustedes coser ven que no sé la tela no se arruga ni tira de ella ni nada ella va solita y cose perfectamente no porque a veces dice que no me cose el punto pero es por lo que le digo yo que no están cosiendo con la aguja adecuada y no está poniendo no está no ponen tampoco la puntada adecuada tiene que ser la puntada elástica aquí está esta es la puntada elástica amigas de con esta puntada hace así no se rompe el hilo ok porque a veces si se rompe imagínese eso se descoce pero así con esa punta de la que se cose las telas la puntada elástica y queda perfectamente por el otro lado y se ve bien porque claro aquí tenemos el hilo clarito pero cuando es el mismo color no ni se nota que es puntada elástica bueno amigas cualquier pregunta ya saben por cuál vía decirla y espero que le guste nuestro tip de costura de atrévete a coser hasta luego gracias gracias Gracias. 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 Gracias.